Dauno, usted el 25 de octubre de 2019, el mismo día de la gran marcha del Millón, dijo queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno y sus cenizas. Eso le valió una querella de la Intendencia por incitación a la subversión, que luego finalmente fue retirada. ¿Usted mantiene esas palabras? Sostengo todavía mis palabras. Creo que era lo que había que hacer en ese momento, sacar a ese gobierno criminal que le declaró la guerra al pueblo. Creo que había que pelear por una asamblea constituyente libre y soberana, donde estuviese realmente representado el pueblo para poder hacer transformaciones profundas. No como esta convención constitucional donde hemos visto como incluso el Frente Amplio, la coalición de Emilia con Gabriel Boric, han votado junto a la derecha y a la concertación una serie de aspectos del reglamento como la aprobación de los dos tercios. Me parece que esas palabras eran totalmente necesarias, representaban además un sentir de amplios sectores, por algo el gobierno tuvo que retirar su querella y se evidenció como una persecución política en mi contra. ¿El hecho de que el presidente Piñera haya sido elegido por los chilenos en una votación democrática no le da derecho a seguir hasta el fin del mandato y no ser sacado? Me parece que la gran mayoría de los chilenos querían en ese momento que se fuera Sebastián Piñera, era una necesidad a la vez. Y hay que recordar que en esa elección hubo una amplia abstención cuando fue electo Sebastián Piñera. Me parece que es mucho más democrático todo el proceso que se vivió justamente en el estallido social, la movilización y la organización que se dio cuenta en ese momento y que exigían la salida de un presidente que estaba encabezando políticamente la represión con más de 500 mutilaciones oculares, asesinados y presos políticos. Usted es bastante crítico del Frente Amplio, acaba de reiterarlo, también del Partido Comunista. ¿Tiene candidato presidencial? Mira, yo en primera vuelta voy a anular, no tengo en este caso candidato presidencial, porque vemos que hoy se necesita construir una alternativa distinta a las candidaturas que hoy están presentes y por eso levantamos también esta candidatura de una izquierda consecuente anticapitalista de la de los trabajadores. ¿Y en segunda vuelta también va a anular? Eso tendremos que verlo, pero hoy estamos en este escenario y queremos justamente una voz que sea de la de los trabajadores, por eso también presentamos candidaturas a nivel nacional con esa perspectiva en 10 distritos de Chile. Gracias, estábamos. Emilia, no sé si quieres contestarle algo a uno, estamos en el segundo final ya. Me sentí aludida a... ¿Puedo hacer uso de mi derecho a réplica? Yo, sin duda, tengo diferencias con varias de las votaciones que ha tenido el Frente Amplio, que, ojo, no es la única parte de nuestra coalición, yo soy parte de la Provinidad, que es el Frente Amplio y Chile digno en la constituyente. Y, por cierto, o sea, las coaliciones no son sectas, son espacios donde se impulsan programas políticos, pero podemos tener matices. Yo por algo me postulé como candidata constituyente, por algo me postulo hoy día como candidata diputada, porque creo que hay otras formas de desplegar el proyecto y el programa de la Provinidad. Y ahí yo recojo también que hay que ser autocríticos con nuestro orden de la constituyente. Nos ha faltado funcionar como coalición, pero, ojo, no podemos ser irresponsables tampoco en este momento histórico de transformación y decir que no tenemos candidato en primera vuelta. Hoy día tenemos una oportunidad, por primera vez en Chile, de que gane un gobierno en los últimos 30 años que no sea ni de la derecha ni de la concertación, sino que sea justamente de organizaciones que venimos de los movimientos sociales. Si hablamos de irresponsabilidad, a mí me parece más irresponsable que con los votos del Frente Amplio, junto a la derecha y a la nueva mayoría, le hayan otorgado nuevamente un poder de veto a los sectores neoliberales, al interior de la convención constitucional. Si es así, hay estudios que demuestran, de la plataforma Telar, que los invito a revisar, que revisaron las últimas 162 votaciones, si no me equivoco, de la convención constitucional, con los diferentes quórums y con los dos tercios, era evidente la tendencia en que se ganaba peso la votación de la derecha y perdía peso el de los sectores críticos. Entonces, irresponsabilidad me parece eso. Irresponsabilidad me parece que hablen de un gobierno de transformaciones, pero en su mayor prueba de fuego, que es la convención constitucional, han votado junto a la derecha, junto a la concertación, cosa que no denuncio solamente yo, sino que también constituyentes, por ejemplo, de los pueblos indígenas o independientes. Ojo con eso, porque a ProDignidad también se la ha jugado, porque este proceso sea participativo, me ha tocado colaborar con la constituyente Valentina Miranda, y gracias a los esfuerzos de ella, hoy día tenemos plebiscitos dirimentes. Yo recojo las críticas que plantea Dauno, pero creo que aquí, primero estamos discutiendo respecto al reglamento de la constituyente. Yo estoy segura y confío que a ProDignidad va a actuar con unidad y con convicción cuando llegue el momento de discutir. Déjame terminar, cuando llegue el momento de discutir el fondo, porque hemos sido claros en terminar con el neoliberalismo. Él y luego, Jorge, nos quedan pocos segundos.